Pensamientos cristianos. Aprendiendo de las tentaciones de Cristo, por John Chester. Mateo 4.7. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Que estas palabras de Cristo penetren bien en tus oídos, porque en ellas está el secreto de la santidad y la felicidad. Hemos de subir hacia el estándar de la santa voluntad de Dios, no intentar arrastrarlo y rebajarlo hacia la norma de nuestros pecaminosos deseos. El ejemplo de Cristo es rico, y está lleno de sugerencias para que nosotros podamos resistir la tentación. Antes de que Jesús fuese tentado, Juan Bautista atestiguó que vio como el Espíritu descendía y permanecía sobre Cristo. Aquel corazón sobre el que desciende y permanece el Espíritu Santo, es una ciudadela que Satanás nunca podrá capturar. El arma que utilizó Cristo para repeler al tentador fue la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una mente llena de verdades bíblicas y una vida que las ejemplifica, es lo mejor para repeler a Satanás. Cristo también tomó el escudo de la fe. Una fe implícita en Dios actúa como el agua lo hace sobre las llamas, apagando los dardos ardientes del maligno. No temas al maligno, sino sólo a pecar en contra de Dios. Satanás es un cobarde. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Una de las experiencias cristianas más agradables es la de resistir con éxito una tentación. Al final de la batalla, sucede como con Jesús. El diablo lo dejó, y vinieron ángeles, y le servían. Traducido de un texto por John Chester Que el Señor las bendiga.